¡Hola! Soy tu diputado de siempre, el único que se preocupa por ti y por tu gente. Por eso te pido el voto para mí y para mi partido. El partido Solidaridad, el único partido comprometido contigo y con Panamá. ¡Vamos a cambiar la asamblea! ¡Pilla tu cambio! Hola, soy tu diputado de siempre, pero con partido diferente. Soy el único que se preocupa por ti y por tu gente. Por eso te pido el voto para mí y para mi partido, que ya no es el Solidaridad, pues desapareció y tuve que cambiarme al Pala, que se fusionó y desapareció, y luego al Liberal, que también se extinguió y ahora Liberal Auténtico. Pero bueno, tú sabes que todos esos cambios los hice por ti y por tu gente. Y ahora te pido el voto para mí y para mi partido, el Liberal Auténtico, el único partido comprometido contigo y con Panamá. ¡Vamos a cambiar la asamblea! 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 Hola, soy tu diputado de siempre, pero con partido diferente. Soy el único que se preocupa por ti y por tu gente. Por eso te pido el voto para mí y para mi partido, que ya no es el Liberal Auténtico, pues se extinguió y tuve que cambiarme al Morena, que se extinguió después y me pasé al Arnulfista. Y tú sabes que todos esos cambios los hice por ti y por tu gente. Y ahora te pido el voto para mí y para mi partido, el Partido Arnulfista, el único partido comprometido contigo y con Panamá. ¡Vamos a cambiar la asamblea! Hola, soy tu diputado de siempre, pero con partido diferente. Soy el único que se preocupa por ti y por tu gente. Por eso te pido el voto para mí y para mi partido, que ya no es el Partido Arnulfista, pues tuve que cambiarme al Papá de Goró, luego al Arnulfista de nuevo y luego al PRD. Y tú sabes que todos esos cambios los hice por ti y por tu gente. Y ahora te pido el voto para mí y para mi partido, el PRD, el único partido comprometido contigo y con Panamá. ¡Vamos a cambiar la asamblea! ¡Pilla tu cambio! Hola, soy tu diputado de siempre, pero con partido diferente. Soy el único que se preocupa por ti y por tu gente. Por eso te pido el voto para mí y para mi partido, que ya no es el PRD, pues tuve que cambiarme al Partido Unión Patriótica, que luego se fusionó y después pasé al Morirena, que está medio medio, y ahora me pasé al Partido Cambio Democrático. Y tú sabes que todos esos cambios los hice por ti y por tu gente. Ahora te pido el voto para mí y para mi partido, Cambio Democrático, el único partido comprometido contigo y con Panamá. ¡Vamos ahora sí a cambiar la asamblea! Papá, dime hijo, ¿por qué ese señor se cambia tanto? Bueno hijo, porque la gente sigue votando por él. Ese señor es un gran fuga. ¡Bienvenidos a su show, Proyecto Criollo! ¡Bienvenidos a su show, Proyecto Criollo! ¡Beso! La gente pensó que nos habían censurado y no. Lo que sucede fue que nos fuimos a Venezuela, porque el presidente nos pidió que habláramos con el señor Maduro, pero todo se fue al carrizo. Así que no pudimos salir la semana pasada, pero volvemos hoy con un invitado especial, ¡Luis Eduardo Quiroz! ¡Regresamos! Panameño, si tienes conocimiento de un delito electoral, es muy importante que no se lo digas a nadie. ¡Nunca! Este es un mensaje del fiscal electoral, construyendo democracia. ¡Ya volvemos!